¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy estamos con Chatter Chatter No sé por qué estamos gritando, es porque no grabamos hace como dos meses juntos Pero hoy vamos a estar viendo el mejor multiverso de Skibit y Toilet El canal de NoSkillClutch ¡Alto canal! Es para mí de los mejores canales Y encima les cuento que yo lo conocí con 100 seguidores Yo lo conocí con 90 Ah, sí, qué decir Literalmente 100 seguidores y se lo comenté a él Le dije, mira, este canal está muy épico Porque uno de ustedes me lo puso una vez en un comentario Pero fui yo el del comentario ¡No! Vamos a estar viendo toda la serie completa de este multiverso A ver... Uy, ¿te acordás de esto? Sí, era gol Yo no entendía nada, vos tampoco, ¿no? Y yo me siento no Es que la verdad La idea que tuvo es impecable Salieron muchos hace ahora Ahora son todos multiversos Ah, antes era revolucionario Era revolucionario Este fue el primero que yo vi que haya hecho multiversos Por suerte es el mejor Y nada Ese fue el 07 Este es, sí, este es el mail 07, exactamente Ah, wow Like si sabías del lore Like si conoces al mail 07 Uuuuuh Amigo Estos son normales Pará ¿Qué tienen de multiverso? Pará Es que esto no lo vimos hace un montón Sí, esto nunca lo vimos Hace un mes que lo vimos, ¿no? Nunca le presté atención Hay cámara toilets Eh, no, me perdí ¿Y ahí aparece? Ahí Pará, ese ¿Quién sería? Ese sería el que tenía rayos láseres en los ojos que volaban Ok, que sería como un mini boss Sí, que fue uno que vencieron Perfecto De los primeros episodios ¿Este sabés quién es? Es el mail 09 Iba a decir mail 08 por el meme nomás No, no, este es Suscribite si también te asustaste A ver Uh, ¿te acordás esta parte? La TV Toilet La TV Toilet La cámara toilet Esta es la parte que lo tienen atrapado Eh Y acá vos que decís que pasa ¿Qué es esto? ¿Qué le hace? Para mí era un parásito Pero no sé Como que lo controla Bueno, para mí Es raro igual que ya están los TV Toilets Es raro, pero vos que decís que pasa Eh, no acuerdo O sea, que lo mata directamente ¿Por qué lo mataría si te están preguntando algo? Para mí lo controla No sé No sé Está sacando demasiadas teorías conspirativas No sé Uh, uh Tenemos a los Toiletes No Sigo, sigo sin entender O sea, creo que vos entendés más que yo ¿Quiénes son esos? No entiendo todavía O sea, esos son los malos Ahora los humanos son los malos Y los Toiletes son los buenos ¿En serio? Y sí ¿Estos quiénes son? No sé por qué hay Esquibite y Toilet como tal Justamente no tiene sentido en un multiverso Pero sí, están los camera toilets ¿No deberían ser estos otros? Es que hay un nuevo banco Que son los humanos malos Los humanos malos Pero también hay manos buenos Hay humanos buenos Bueno, los aliados ¿En la serie de Esquibite y Toilet? Sí, no sé ¿Ves? ¿Esto qué sería? Creo que bueno Son medio robóticos Son muy robóticos ¿Los controló o qué hizo? El boss El boss está increíble El boss, punto Bueno, es el boss Toilet Ok, el Shiman El boss El Shiman El Shiman boss Like si eres fan de esta serie A ver Ok, tenemos a los Toiletes Pero sigue siendo Mail07 el que aparece Sí, pero esperá Hay un par de Toilets Y otro que hizo Un gigante camera toilet No, no, no No entendí Un disparo ¿Qué fue? ¡El titán camera toilet! Pero ¿cuándo aparecía este? Ya no me acordaba El titán camera toilet ¿Qué? Está panchero O sea, sé que este es bueno, ¿no? Pero... ¡Oh! Lo destrozó No me acordaba de este, amigo ¿Eso es el titán camera toilet? El titán to... El titán... Titán camera toilet Sí Qué feo nombre, ¿no? Y después aparece el titán speaker toilet Like Así en los comentarios Si amas a ese personaje A ver... ¡A ver! ¡Oh! Este es el video con más vistas Amigo tiene como 8 millones de vistas Después de que nosotros veamos esto Va a tener 10 millones 8 millones de sumas Más de 3 ¡Re diabólico! En realidad no Está cantando algo de Dios Pero... No, no, no Porque es otra música No es la música original Es la música de Dios No es la música original ¡Suscribite si amas a Jesucristo! ¡No! No es la música original Sí lo es No ¿Ves que ahí está diciendo Skibidi Bob? ¿Ves? Tuvieron que cambiar la música Creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gigantes camera toilet ¡Aaah! ¡Pegay una piña! Ah, fíjate como acá El que lo vence es un TV man ¡Ah! Un TV toilet Un TV toilet Y no como el asillo oficial Que le tiran de la cadena ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué me importa? Skibidi Multiverso ¡El titán camera toilet! ¡Pegay dale! Che, ¿tenías zapatillas? ¿Eh? ¿Por qué se ve algo blanco, no? Va corriendo zapatillas, sí Ok, no te hace nada No sé qué vi ¡Oh! El TV toilet El titán camera toilet Ah, no Gente, ¿cómo le dicen en su país? ¿Zapatillas o tenis? ¿Tenis? Sí ¿Cómo le van a decir tenis? Se compró unos tenis Zapatillas Ok Es humano Mal Es humano Ojo Es humano ¡No, lo van a asesinar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Inimitable! Mirá, es re chiquito ese Es re chiquito Amigo, ¿qué? Uy, ¿qué me parece? ¡No! ¿Qué? Es un cameraman de verdad No entendí nada A ver, explícame un poco Básicamente es un cameraman que vino del otro universo Punto Ok A ver Le faltó una mano a ese, ¿no? ¿Por qué pega solo con una? Porque tiene una No entendí Pero bueno ¿Qué pasó? Mirá, un cameraman Que está preguntando por el boss toilet del universo oficial Porque se teletransportó del universo oficial a este multiverso O sea, que está perdido Está perdido en el multiverso Le pregunta y le dice Y el camera toilet le dice No sé Este no existe Claro Porque en este multiverso no existe el chiquito Ok No Pero Existe Este es como un Iber Ay, 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 ay La música De los TV Toilets ¿Tienen música los TV Toilets? ¿Tienen música? De los TV Toilets Ah Uuuu Ahí aparece los TV Toilets Buena música, ¿eh? Así en los comentarios Así en los comentarios Like si eres gay ¡Ah! Uuuu El lore sigue porque Está comiendo palomitas Apareció acá y dice Bueno, ya está Me quedo acá ¿Cómo le decís palomitas? ¿Pochoclos o pochoclos? Yo le digo palomitas de maíz Yo le digo cotufas No, claramente le decimos pochoclos nosotros Pero usted, ¿cómo le dice? Bororó Tremenda música, ¿no? Es la música de los TV Toilets ¡Eh! ¡Gigante TV Toilets! Es enorme Mira, mirá lo que hace ahora Te rompe la tele Esto lo pause ahí ¿Y qué? ¿Los mata luego? ¿Vos decís que lo están viendo en celular esto O están viendo en computador? ¿Y eso? ¡Amigo! Amigo, pero acaba de matar De un pisazo Bueno, porque mirá lo que mide Pero amigo, es enorme Soy literalmente vos Soy yo ese ¡Ah! 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 Life, si mirás esto del celular A ver... Tenemos al Cameraman Otra vez al mismo Eh... ¿Cameraman o Cameraman? Amigo, es enorme No, Cameraman Man es enorme, ¿eh? Man Cameraman Es el más grande de todos Es el... ¡Uh! Referencia Referencia Es que es editorial y normal La hice entender la referencia Obviamente, ¿quién no va a entender esta referencia? No sé Pero fue al revés Vos no la entendés ¿Qué capítulo fue? 12 ¡Ah! ¿Cómo sabía? No, no sé Yo tampoco sé si es el 12 Ok, ¿qué pasó? Me rompió la tele O sea... Ok El ladrón ¡Ah! Ojo ¿Quién viene? A mí no, es el boss Punto Pero, amigo Es el doble del otro Es el boss Punto Es He-Man Es el boss toilet Es el boss No me acuerdo de haber visto esto Mirá, irá, hace una reverencia ¡Uuuuuh! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Calmate! ¡No, no, no, no! ¡Dispares! ¡No! ¡Uy! Like Si estamos pidiendo muchos likes A ver, tenemos ¿Para cómo le llamarías a eso? Los Los ¿Tienen tener un nombre? No pueden tener Esquividi ¿Los esquividi? ¿Y sí? Ok, es verdad Es verdad, es verdad Los esquividi ¡El cameraman! ¡El cameraman! ¡El cameraman! ¿O cameraman? No, men es cuando son muchos Man es cuando es uno solo ¿El cinemamen? ¿Lo conoces? No, no lo conozco ¿El cinema? ¡CALLATE! ¡Bueno! Ya Ok Ok Aparece ¡Noooo! ¡El científico! ¡El científico! No, el científico El científico ¡Uy! ¡Se! ¡Pero! ¡Nos llevaron detenidos! ¿Y ellos qué están pensando quién es este? Mirá, mirá más de cerca A ver ¡Aaah! Ok, a ver ¡No! ¡Le sacó la cabeza! ¡Se la arrancó! Los esquividi ¡Ah! Ok Versus El ¡Tipi Toilet! ¡El Tipi Toilet! ¡Uy! ¡Lo dejó! ¡Otra vez este! ¡Otra vez este! ¿Qué me hace acordar, no? A los cañones Al Speaker Man, ¿no? Es el Ladrón Toilet Ya sé, pero Es el Ladrón Toilet ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡El Titán Speaker Toilet! ¡Ooo! ¿Cómo le decís a este voz? ¿Titán Speaker Toilet? ¿Titán Speaker Toilet? Yo le decía al Speaker Toilet Man ¿Qué tiene de man si es un Toilet? Es verdad, es verdad No sé por qué flashe ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esquividi Toilet Multiverso 13! ¡Mientras más me la... ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No te sabes el lore, eh! ¡Sí me lo sé! ¿Qué pasa ahora? ¡Aparece! ¡Pero esto yo no lo vi, creo! ¡El Titán Speaker Toilet! ¡No! ¡Yo no lo vi! ¡Están juntos! ¡Vos me tenés que explicar! ¡Yo no lo vi ahí! ¡Cada vez! ¡Esto es como una representación de cuando pelean juntos el Titán Cameraman y el Titán de Speaker Man ¡Pero pelean contra ese! ¡No entendí! ¡Mira! ¡Está diferente! ¡No! ¡Tiene rojo! ¡Es rojo! ¡Y sí! ¡Es un baño rojo! ¡Bueno no sé! ¡Mira y ahora se chocan los puños! ¡En serio! ¡A ver! Ok, tenemos a un montón de Judy corriendo como si fuera... ¿Por qué corren de eso? ¡No me las doyles! ¡Sí, no sé! ¡No me las doyles! ¡Oh! ¡Y por eso corren! ¡Con razón! ¡Wow! ¡¿Qué? ¡Nah! ¡Apareció! ¡Es demasiado alto! ¡Demasiado grande! ¡No! ¡A un Titán! Bueno, sí es bastante grande ¡Primero que es el Titán! ¡Sí, sí! ¡Diez veces! ¡Por lo menos! ¡Es un montón! ¡Es el más grande de toda la serie! ¡No, pero pueden volar! ¡Pero mira! ¡Pero amigo! Amigo, sí, literalmente lo destruyó ¿Eso lo viste vos? Yo nunca lo vi Esto es la primera vez que lo veía ¡Me voy a poner a llorar! ¡Es la primera vez que lo veo, gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me pise! ¡Qué épico, gente! ¿Será cine? ¿Será cine? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué? ¡No entendí! ¿Qué le hacen? ¡No entendí! ¿What? Están agarrados ¿No sos quién? Ah, como para que no se escape ¡Ese está re lol! ¡Es el glitch camera toilet! ¡Glitch camera toilet! ¡El científico! ¡Uy! Una recreación Recreación del capítulo del científico ¿Qué? Pará, pará, pará Es muy parecido al parásito original, ¿no? Sí, mal El parásito, al fin y al cabo Es igual Es lo mismo, pero no tiene baño Claro, es verdad Es verdad Ok ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Amigo ¡No, amigo! ¡Amigo! ¡El híbrido! ¡Amigo, qué carajos es eso! Viste que antes se llamaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!